El Padre del Hijo y del Espíritu Santo Nos habla de la conversión y bautismo del ministro, de la reina de Etiope El Espíritu Santo lleva el diácono Felipe Donde estaba este hombre viajando después de su regreso de Jerusalén Estaba leyendo el ministro la Sagrada Biblia en su carro de caballo Y el Espíritu Santo guía a Felipe hacia este hombre Felipe escucha lo que está leyendo el ministro Y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el otro contesta, ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? ¿Cómo puedo entender si nadie me lo explica? Me guía Y rogó a Felipe que subiese al carro y le explicase este texto ¿Y de qué trataba el texto? El texto trataba de la pasión de Cristo En Isaías profeta, capítulo 53 Como una abeja llevada al matadero y como un cordero ante el que lo transquila Enmudeció y no abrió su boca En su humillación ha sido consumada su juicio Su generación que la contará Porque su vida ha sido arrebatada de la tierra Etcétera, etcétera, es capítulo 53 Que aconsejo mucho leer de Isaías profeta Que habla de Cristo nuestro Señor Entonces, el diácono Felipe le explica De qué se trata Y finalmente este hombre, después de haber entendido Las profecías sobre el Mesías Esperado Anunciado Y pide el bautismo Claro, Felipe le explica todo lo que dijo Hizo Cristo Y la necesidad para salvarse, de bautizarse Para aprovechar de la pasión y sacrificio de Cristo Entonces, este hombre Dice aquí Hay agua Que me impide que me bautices Me dice nada Si crees de todo corazón Que Jesús es el Mesías Y el otro dice Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Entonces, ahí vemos el inicio del credo ¿No? Credo En Jesucristo, Hijo de Dios Entonces, lo bautiza Felipe, el diácono, lo bautiza Y el Espíritu lo lleva a otro lugar Y este hombre va a su país Ahora veamos un poco El aspecto espiritual De este pasaje Que ya expliqué ampliamente en la charla anterior Y expliquemos el aspecto Entonces La apertura de la iglesia a los gentiles La cooperación con la gracia Y la necesidad de la fe Y del bautismo Y la necesidad de tener un guía Un guía seguro Para entender las Escrituras Si no, cualquier secta se funda Con la Biblia falsificada Bien Veamos ahora Tome unas notas de esto La universalidad o catolicidad de la iglesia Dios mismo Envía al mensajero Felipe El mensajero del Evangelio Para que instruya Y bautice Al tesorero De Etiopía Hombre perteneciente A un pueblo gentil Con la que da a entender Que también Los gentiles Son llamados A participar De la redención Que su iglesia De ser una iglesia Universal Es decir Católica En el Antiguo Testamento Tenemos un pueblo Destinado A preparar la vida del Mesías Del Salvador Pero aquí tenemos En el Nuevo Testamento Nuestro Señor lo dijo Al subir al cielo Vayan en todo el mundo Predican el Evangelio A todas las Naciones Todos los pueblos Ya no hay judío De hecho San Pablo va a decir Ya no hay judío No hay griego Es el gentil Pagano Todos van a ser Hijos de Dios Hermanos de Cristo En el bautismo Entonces aquí El Espíritu Santo Manda a Felipe A predicar A este hombre Que cree que Ha un solo Dios Y lo bautiza Entonces va a centrar En la iglesia De Cristo Que es una iglesia Universal Mundial Internacional La maldición Que pensaba Sobre La descendencia De Cam Ha sido levantada Por Cristo No tiene Es importante Hay unos protestantes Que decían Los negros Son hijos de Cam Por lo tanto Hay maldición sobre ellos Cuando Noé Maldijo a su hijo Cam ¿No? ¿Conocen esta historia? Bo Noé había Plantado una viña Hizo vino Tomó el vino No sabía que era Y se sentió mal Entonces quitó su ropa Y su hijo Cam Se burló de él Mientras los demás hijos Vinieron con discreción Y respeto Cubrió su padre Que había quitado su ropa Por haber tomado vino No sabía que era pobrecito Entonces cuando Noé supo Maldijo a Cam Lo maldijo Aquí Cristo Levanta esta maldición Entonces decir Que la raza negra Es maldita Es falso Cristo la levanta Esta maldición Cristo pide Bautizar Todos los pueblos ¿Si? Todos los pueblos Son malditos Cristo quiere Que todos los pueblos Entran en su iglesia Entonces esta condenación Digamos Este rechazo Esta maldición Sobre la descendencia De Cam Ha sido levantada Por Cristo Y en la persona Del tesorero Hombre que presencia Al país De los negros La raza de Cam La raza de Cam Que tanto Se había alejado De Dios Y hundido En los más profundos Abominaciones De la idolatría Se ve también Llamada a la iglesia Y por medio de esta A la salvación Entonces Dios quiere Que todos los pueblos Se salven Todos los pueblos Sean hijos de Dios En la iglesia De Dios Ahora vemos Que este hombre El tesorero Ministro de la reina Va a colaborar Con la gracia de Dios Y salvarse Noten esto El que coopera A la gracia Se salva Noten esto El que coopera A la gracia Se salva Mire Simón el Mago Fue bautizado Dio los milagros Quiso comprar El don del Espíritu Santo Y después se opuso Con los apóstoles No colaboró Con la gracia Simón el Mago Mientras que aquí El tesorero Si colaboran El que coopera Con la gracia Se salva De hecho La diferencia Entre los que se salvan Y los que no se salvan Es esta Porque Dios Quiere la salvación De todos Por lo tanto Dios da la gracia Suficiente a todos Para salvarse Unos aceptan Otros no aceptan Una persona Que cae en un pozo profundo ¿Si? Solo pede la columna Tiene que gritar Rezar Pedir Y si alguien viene arriba Le hacen bajar una cuerda El que está Debajo Con la columna rota Tiene que amarrarse Colaborar Para que lo saquen Si no se amara No pueden sacarlo Entonces eso Colaborar con la gracia Tengo ganas De hacer algo malo Hago el contrario Tengo ganas De hacer una mentira No Tengo ganas De robar algo No Digo Una idea Me viene a la mente Y dice No lo haga No lo hago Tengo ganas De hacer una fechoría Un pecado O algo Una luz Viene a mi mente Una idea No lo haga Dice mi corazón Es una gracia actual De Dios Entonces si Dejo lo malo Hago lo bueno Ahí colabora Con la gracia Y no caigo En el pecado Entonces el que Coopera la gracia Se salva El tesorero Era hombre De buena voluntad A pesar de sus riquezas Y de su elevada posición Servía a Dios Hizo una larga Pregnación a Jerusalén Leía con diligencia La Sagrada Escritura Dios le previno Con su gracia Despertando en él Deseos De conocer la verdad Una exposición fiel De las profecías Referentes al Mesías Y le mandó a Felipe Felipe es una gracia de Dios Para este hombre Felipe es una gracia de Dios Para este hombre Le mandó a Felipe El diácono Felipe El tesorero Cooperó a la gracia Pidió explicación Cuando hablaban de Cristo Como Cordero Que eleva al matadero No abrió la boca Pregunta ¿Qué es esto? Y Felipe le explica Que se trata del Mesías Entonces este hombre Colabora con la gracia Con la gracia de Dios Y finalmente Dios le manda Un Un Misionero Para evangelizarlo Le mandó a Felipe El tesorero Cooperó a la gracia Confesando humildemente Que no entendía La profecía De Isaías Suplicando a Felipe Que se la Declarase Y recibiendo con fe La enseñanza Del mensajero Enviado por Dios Entonces vemos aquí El hombre es humilde Pide a Felipe Explicación No entiendo Explícame Ok Le explica El entiende Acepta Y finalmente Llega al bautismo Llega al bautismo Para recibir La salvación de Cristo Cuando conoció La necesidad Del bautismo No difirió No difirió el bautizarse Para un tiempo Indeterminado Sino que se aprovechó De la primera ocasión Cuando vio agua Para recibir El bautismo Realmente es un hombre De buena voluntad En todos aspectos Colabora con la gracia de Dios Con la vida de Dios Colabora Y Dios No niega Su gracia Al que la pide Y Y después Aprovecha de ella Entonces este hombre Realmente es un hombre Extraordinario Un hombre de fe Un hombre de humildad Un hombre Sensato Un hombre sensato Entonces Apenas Ve la ocasión Me dice Yo creo en Jesucristo Hijo de Dios Bautízame Lo se bautiza En él se cumplieron Las palabras del Salvador Bienventurados Porque tienen Hambre y sed De justicia De santidad Porque ellos serán Hartos Noten esto Bienventurados Los que tienen Hambre y sed De la justicia De la santidad Porque serán Hartos Entonces cuando uno Recibe Una gracia Actual Como el único Debe colaborar Con ella Esta gracia Puede ser Una lectura Puede ser Un discurso Puede ser Una idea Que ve la mente Puede ser El ejemplo De otra persona Puede ser Una y prueba Prueba Eso se llama La gracia Actual Que es diferente De la gracia Sanificante Ustedes saben esto La gracia Sanificante Como la luz En la lámpara Es algo divino Que Dios Comunica en el alma Y permanece en el alma La hace viviente Hija de Dios Mientras la gracia Actual Son mil formas Diferentes Dios ayuda La persona Por ejemplo Cuando Santo Ignacio De Loyola Estaba herido En sus Tres operaciones Bien Leía la vida De los santos Y dijo Los santos También son militares Como yo Pero son militares De un rey Inmortal Empiezo Empiezo a tener ganas De imitarlos Y finalmente Llegó a ser santo Bien Hablamos de otro tema Necesidad Propiedad De la fe Si crees De todo corazón Dice Felipe Al tesoro Puedes Renacer la vida Eterna Por bautismo Si crees El otro que dice Yo creo Que Jesucristo Es el hijo De Dios Y el tesoro Había dicho El que creyere Fue bautizado Se salvará El que creyere Fue bautizado Se salvará San Marcos 16 16 Noten esto San Marcos 16 16 El que cree Ese bautismo Se salvará Este hombre cree Y se hace bautizar Claro Después tiene que seguir La ley de Dios Los mandamientos Y cristianamente Claro De ser discípulo de Cristo Es seguir la doctrina de Cristo Es la esencia de Cristo Entonces El que cree Y se bautiza Se salva La fe Es la raíz El fundamento De la justificación Noten esto La fe En Dios Padre Y Espíritu Santo Es raíz El fundamento De la justificación De la santificación El que no cree No puede llegar A ser justo Ni salvarse El que no cree No puede ser justo Ni salvarse Entonces ahí vemos Que la fe Es necesaria Para la salvación eterna Debemos creer De todo corazón Es decir Debemos abrazar La doctrina de la fe No solo con el entendimiento Con la cabeza Sino también En el corazón En la voluntad Y conformar Con ella Nuestra vida Entonces creer Está bien Es necesario Bautizar Está bien Es necesario Pero también Debemos hacer Lo que dice La doctrina ¿Quieres entrar En la vida eterna? Cumpla los Mandamientos San Mateo 19-17 Es importante Cumplir la ley De Dios Vivir según Según Esta Ahora mire El demonio Sus víctimas Engañadas Hacen todo Hoy Para pervertir La fe De la gente Por ejemplo La fe Divina y católica No es igual Que la fe protestante La fe es como un balón Miren esto Es como un balón Una pelota ¿Sí? Tiene 15 pedazos Bien cosidos Y hay balón Pero quien da un pedazo Ya no hay balón Cae como una tela Nada más Entonces No se puede seleccionar Esto lo creo Esto lo rechazo Esto no es fe La fe es creer Todo lo que Dios ha dicho Porque Dios lo dijo Y porque Dios No puede engañarse Ni equivocarse Y Dios encargó A la iglesia De explicarnos Esta fe Quien a usted Escucha Me escucha Me rechaza Ahora que hacen Los pobres protestantes Engañados por Lutero Libre examen Yo selecciono En la vida Lo que quiero creer Y rechazo Lo que no quiero Cree en el Cristo En el Cristo Que bueno Correcto Y crees en la iglesia Que se puede defender No, no Esto la La insulta No vale No vale El que El que cree Hace lo que Jesús dijo El que come mi cuerpo No ve mi sangre No tiene la vida eterna El que no come mi cuerpo No ve mi sangre No tiene la vida eterna Ahora Que tienen los protestantes Ay yo no creo en esto Para mi es un mero símbolo Este hijito Pero 16 siglos antes 1500 años Antes de Lutero De los apóstoles Hasta Lutero Pasaron 1521 años Todos los cielos cristianos Han creído Que en la misa El pan El vino Con la consagración Que hace el sacerdote Se hace Cuerpo sangre de Cristo Realmente Cristo viviente En su cuerpo Sangre Arba de divinidad Ah no, no Eso es simbólico Nada más Ah no señor Usted no cree Que yo digo Mi carne Es verdad comida Mi sangre Es verdad vivida Ahí al final Es el campeón De San Juan Versículo 54 Por ahí Es bien Y yo digo No, no Eso es simbólico No señor Entonces no tiene la fe Verdaderamente Tiene la fe humana Y yo por ejemplo No he visto Hernán Cortés No he visto Alejandro Magno No he visto Julio César No he visto En la época de Mosor Pero creo que Un personaje Es con sus nombres Esto es Fue humana Fue humana Fue histórica Si La fe divina y católica Es creer todo Lo que Dios ha revelado Y creerlo Con corazón puro Como este Hombre de Etíope Todos los protestantes Por desgracia Tiene fe humana No tiene fe divina Y católica Y por eso Su salvación Está en peligro Entonces La fe es Absolutamente Importante Para la salvación Ahora En los niños La fe se comunica La virtud de la fe Al menos Por el bautismo Que lo santifica Ellos se bautizan La fe de sus padres De la iglesia Pero un adulto No se puede bautizarse Sin enseñarle Primero Lo que es Ser cristiano La fe cristiana Se enseña Se dan las pruebas Se explica el evangelio Yo que acepto esto Creo esto Entonces Cuando se acerca Al bautismo Se bautizma La recibe la gracia La santidad Del Espíritu Santo Bien Otro punto importante El dogma Capital del cristianismo Es la doctrina De la divinidad de Jesucristo Noten esto El dogma capital Del cristianismo Es la doctrina De la divinidad de Jesucristo Cuando el tercero El tesorero O el ministro Profesó Creo que Jesucristo Es el hijo de Dios No exigió más Filipe Sino Que por solo Esta confesión Le administró El santo bautismo Entonces cuando dijo Yo creo que Jesucristo Es el hijo de Dios Viene Dios Padre Hijo Espíritu Santo Claro Filipe le explicó Todo esto Y bien Lo bautiza El que no cree En la divinidad De Jesucristo No es cristiano Por lo tanto Mormones Testigos de Jehová Unitarios Etcétera Otras sectas O los judíos ¿Cómo se llama? Cristianos judíos Actuales No son cristianos El que no cree Que Jesucristo Es Dios Hecho hombre No es cristiano No puede ser cristiano Y los testigos de Jehová Hacen la guerra total A la santidad Falsificando textos E historia Por desgracia Entonces El dogma capital De cristiano ¿Cuál es? La divinidad De nuestro Jesucristo Con otras palabras Que Dios es Padre Hijo Y Espíritu Santo El que cree pues En la divinidad de Jesucristo Cree también En la Santa Trinidad Y en todo lo que Jesucristo ha enseñado Cree especialmente Que la iglesia Ha sido fundada Por Jesucristo Y que el Salvador Le ha enviado Al Espíritu Santo De la verdad Entonces El que cree En Jesucristo Cree en Dios Padre Espíritu Santo El que cree en Jesucristo Dios Cree que la iglesia De Dios Es también Columna y sostén La verdad Noten esto San Pablo 1 Timoteo 3.15 La iglesia de Dios Vivo Es columna Y sostén De la verdad Columna y sostén De la verdad El que cree en Jesucristo Debe creer En su iglesia En sus mensajeros Porque dijo también San Lucas 10.16 Que dice Quien no se escucha Me escucha Quien no se rechaza Me rechaza Rechaza a mi Rechaza a Dios Padre La Sagrada Escritura Y el Magisterio De la iglesia En la charla Anterior Hemos dicho Lo que dijo San Jerónimo Te lo digo Para hacerte ver Que sin un guía Que vaya adelante Mostrándote el camino No puedes entrar En la Sagrada Escritura Sin un guía No puedes entrar Este guía Es La iglesia Son los apóstoles Y sus legítimos Sucesores La Sagrada Escritura Y Magisterio Infraerio De la iglesia Noten Por favor esto Con sincero corazón Iba el tesorero En su camino Leyendo la Sagrada Escritura Mas no podía Entenderla Ni sacar de ella La verdad Porque nadie Se la exponía Leía la letra Pero no No entendía El contenido La Sagrada Escritura No es clara Inteligible Para todos Es un libro Divino Y misterioso En el que Dice San Pedro De En el que Como dice San Pedro De las cartas De San Pablo Hay algunas cosas Difíciles de entender Comprender Cuyo sentido Los Inductos Los ignorantes Y los Inconstantes Y los inconstantes En la fe Pervierten Abusan De él Para su propia Perdición Noten por esto Segunda Pedro 3.16 Hay algunos pasajes Dice San Pedro En las cartas De San Pablo Hay algunos pasajes Difíciles De entender Cuyo sentido Los ignorantes Los inductos Inconstantes Pervierten Para su propia Condenación Entonces Leen la Biblia No entienden La Entienda Según su capricho Para su propia Condenación Es gravísimo esto Por lo cual Dice San Agustín De donde vienen Tantas herejías Si no de que Se entiende mal La Sagrada Biblia Que en si es buena Noten eso también De donde vienen Tantas sectas Tantas iglesias Falsas De que No se No se entiende bien La Biblia No la leen Correctamente ¿Por qué? Porque Cristo No dejó Una Biblia Para que la gente Leyera Y entendiera Como Le diera la gana Cristo Mandó a los apóstoles Vayan Prediquen Enseñen Bauticen No dijo Dice una Biblia Si cada quien leas Y se ahorca Con la Biblia De donde vienen Tantas herejías Si no de que Se entiende mal La Sagrada Escritura Que en si es buena Pero mal entender No sirve Ahora Fue exacta Y segura La interpretación Que de la Sagrada Escritura Dio Felipe Al tesorero De claro que si ¿Por qué? Porque Felipe Es un hombre Consagrado Diácono Por las manos De los apóstoles ¿Por qué fue exacta El Espíritu Santo? El Espíritu Santo Vino Iluminar A los apóstoles Y los apóstoles Predicaban Correctamente La palabra De Dios Ahora nosotros Ahora nosotros Católicos Tenemos esta explicación Dada Por Cristo Y los apóstoles A través De sus Legítimos Sucesores Que son Los Los obispos Los obispos Son lugar teniente De los apóstoles Es muy importante Saber esto Es sumamente importante Los obispos Siguen el camino Entonces dije Los apóstoles Reciben el Espíritu Santo ¿Sí? Para entender Correctamente La palabra de Dios Bien Pero también vemos En San Lucas Noten esto San Lucas Capítulo 24 Versículo 45 Cuando Cristo Apareció A los apóstoles Cuando Cristo Apareció A los apóstoles Les habló Veamos esto San Lucas 24 44 Les dijo Jesús Esto es lo que Yo os decía Estando aún Con vosotros Que era preciso Que se cumpliera Todo lo que está Escrito En la ley De Moisés Y en los profetas Y en los salmos De mí Entonces Noten esto Entonces Jesús Les abrió La inteligencia Jesús Abrió La inteligencia De los apóstoles Para que Entendiesen Las escrituras Jesús Abrió La mente De los apóstoles Para entender La Biblia Antiguo Testamento Hasta la fecha Era esternada No entendían Jesús Le abrió La mente Para que Entendiesen Las escrituras Y les dijo Que así Que así estaba Escrito Que el Mesías Padeciese Y al tercer día La ciudad De entre los muertos Y que se predicase En su nombre La penitencia Para remisión De los pecados A todas las naciones Comenzando Por Jerusalén Y vosotros Y vosotros Daréis testimonio De esto Pues yo os envío La promesa De mi padre El Espíritu Santo Pero habéis De permanecer En la ciudad Hasta que seáis Revestidos Del poder De los malos Entonces Jesús Abrió la mente De los apóstoles Para entender Las escrituras Por ejemplo Una persona Que no sabe leer Escribir Ve un texto Ve cosas así Negras Sobre el papel No entiende Pero cuando aprende Las letras Sabe leer Sabe leer Primero Segundo Usted tiene un libro Tiene los ojos No hay luz No ves nada Ve la luz Te ilumina Entonces Jesús Abrió la mente De los apóstoles Para entender Las escrituras Y les dice Esperen Hasta que venga Sobre ustedes El Espíritu Santo Entonces El etíope No entiende La escritura San Felipe Le explica Por qué La expresión De San Felipe Es correcta Porque San Felipe Le da La explicación Que recibió De los apóstoles Y los apóstoles Comunicaron La explicación De la palabra De Dios A sus legítimos Sucesores Consagrados Obispos Y presbíteros San Pablo dice Segunda Timoteo Noten esto San Pablo dice Segunda Timoteo Dos Dos Lo que oíste de mí Comunícalo Hombres Fieles Aptos De comunicar A otro Lo que oíste de mí Comunícalo A hombres Aptos Para comunicar A otros Y estos otros Comunican a otros Y otros Esto se llama Sucesión apostólica El que se para De la iglesia Madre católica Rechaza la autoridad Legítima De la sucesión apostólica Toma un libro Mudo La interpreta A su modo Es un necio Es un hombre En peligro Es una persona Que por desgracia Va a hacer muchos errores Y de ahí perderse Entonces La La explicación Que Felipe Es correcta Porque el Espíritu Santo Los iluminaba Y guiaba En su inteligencia De la Santa Escritura Y los preservaba Del error Solo el Espíritu Santo Bajo cuya inspiración Fue escrita La Sagrada Escritura Puede declarar Infraiblemente Su sentido Y solo A la iglesia católica Fue dado El Espíritu Santo Cuidado Solo a la iglesia católica Fue dado El Espíritu Santo En la última instancia De la iglesia católica Que nos dice Tal pasaje De la Biblia Significa tal cosa Noten eso importante El Espíritu Santo Fue dado A la iglesia El que es El autor De la Sagrada Escritura Puede declarar Infraiblemente Su sentido Por eso Ha sido enviado El Espíritu Santo A los apóstoles Y a sus sucesores Es decir A los obispos O magisterio De la iglesia A fin de que Este magisterio Fuese infalible Expusiese a los fieles La Sagrada Escritura Y la traducción Y les anunciase La fe verdadera El Espíritu Santo No inspiró O sugirió Por sí mismo Al tesorero O al ministro De la red En Etiopía La exposición Verdadera Sino para ello Le envió a Felipe Quien había recibido Del magisterio De la iglesia De los apóstoles El poder De anunciar La verdadera fe Entonces cuidado Aquí tenemos un hombre El ministro de Etiopía Ok Tiene el libro santo En la mano Lee No entiende El Espíritu Santo El Espíritu Santo Lo iluminó Directamente No ¿Qué hace? Le manda a Felipe Felipe ¿Quién es? Es un diágono Formado Formado Sí Adoptinado Por los apóstoles Y este ministro Y este ministro legítimo Va a explicarle El sentido real De la Biblia Así hoy Hace también Dios No es que Cada quien Toma la Biblia Lee La prueba Que lo que dijo Lutero es falso Hay actualmente Treinta Cuarenta Cincuenta O cien mil sectas Diferentes Cada quien El Espíritu Santo Me dijo Pero el Espíritu Santo No se contradice No puede decir Una secta Una cosa El contrario Una otra secta Por lo tanto No es el Espíritu Santo Si hay Espíritu Es lo otro El Espíritu del mal Y no del santo No tenéis Realmente muy hermoso Muy hermoso Entonces El Espíritu Santo De la Biblia Ilumina A los mensajeros De Cristo Los apóstoles Los apóstoles Enseñan a otros Otros explican Al pueblo Y los sucesores Hoy de los apóstoles En la iglesia católica Son El Papa Los obispos Ahora cuidado Ni el Papa Ni los obispos Tienen derecho De decir otra cosa Que lo que fue enseñado Hace dos mil años Si dice algo contrario Esto ya no cumplen Con su deber Si Ya no cumplen Con su deber No pueden decir Algo contrario De lo que fue enseñado Hace dos mil años Por ejemplo Hace dos mil años Se dice Que el que deja Su esposa Va con otra Es adultero Y el que toma Una divorciada Es adultero Esto nadie puede cambiarlo Si alguien lo cambia Hoy Está equivocado Aunque sea obispo Si Entonces en este caso El obispo No cumple Con su Con su Deber Bien Terminamos Entonces no vino El tesorero De la fe Por leer La Sagrada Escritura Sino por oír La instrucción Que Felipe Les hizo La fe Proviene de oír Y el oír Viene de la predicación De la palabra De Jesucristo Romanos 10 17 La fe Proviene Del oír De ahí la importancia De predicar La palabra de Dios Claro Puede también Predicarla por escrito En sentido La iglesia En sus catecismos En la Palabra de Dios Sintetizada En el catecismo Dice Esta es la fe Católica Que tienes que Creer Entonces creer En lo que Dios Ha revelado Es tener fe Y quien debe Enseñarnos esto Es la iglesia ¿Cuál iglesia? La iglesia fundada Por Cristo ¿Puede haber Otras iglesias Verdaderas? No Toda iglesia Fundada por hombre Es por desgracia Un instrumento De perdición Y no de salvación Terminamos Los primeros cristianos Confesaban su fe Con ánimo firme Y corazón resuelto Sin avergonzarse De ella Ni Arredrarse Ante el furor De las persecuciones Nosotros Hoy Confesamos Realmente Nuestra fe Con valentía O tememos Las burlas De los incrédulos Indiferentes Tú Cristiano Que me oyes Te avergüenzas De hacer La señal De la cruz En público De doblar La rodilla Prende El sacramento Etcétera De esta Arruín Cobardía Es la que Te has De avergonzar El Espíritu Santo A quien Ha recibido La santa confirmación Que te da fortaleza En la lucha Contra el mal Para creer Casi En todo Lo bueno Entonces El que El que se avergüenza Decirte cristiano Y bien Cristo también Se avergonzará De él O finalmente Cuando El diácono Filipe Bautizó El ministro Este hombre Lleno de gozo Continuó Su camino Después de haber Conocido la verdad Fe Y logrado La dicha Seja de Dios Por bautismo Siguió su camino A su país Las alegrías Religiosas Sobrenaturales Son las más Nobles Y las más Puras ¿Quién puede darnos? Bien Espíritu Santo De Dios En la iglesia De Dios Entonces en resumen San Jerónimo El gran especial La Biblia Dice Algo muy importante Te lo digo Para hacerte ver Que si un guía Que vaya adelante Mostrando el camino No puedes entender Entrar En las sagradas escrituras Realmente Eso de Lutero Que cada quien lee La Biblia Interesa a su modo Es diabólico Esto viene Del diablo Por eso hay tantas Sectas Y después la gente Ya no tiene fe De nada Confianza En nada Cristo dejó Una sola iglesia A esta iglesia Más de su Espíritu Santo Este Espíritu Santo Está en la iglesia Una santa católica Apostólica Y todo cristiano Debe conocer La fe Que la iglesia Enseña En su catecismo Que es síntesis De la palabra de Dios Transmitida por escrito Biblia Y oralmente Tradición apostólica Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga La Virgen los cuide San Felipe Ruega por nosotros Amén Hermanos Tengan la caridad De enviarse a charlas A sus contactos Y suscribirse A nuestro canal También Para que circule más Que Dios los bendiga Muchas gracias Amén